Gracias. 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 En 32 minutos, según el temporizador, se inicia. Hay un hecho un poco singular en toda esta historia y es que uno se sorprende de que Velázquez pintara tres filósofos a lo largo de su carrera y no cuatro. Pero todavía es más sorprendente que se haya podido creer que pintó solamente dos. Veamos, tenemos el Menipo y el Esopo del Museo del Prado, que forma una pareja insólita, sin tradición ninguna, pero a la que quiero haberle encontrado finalmente una explicación. Tenemos luego el Demócrito de Rouart, que es el cuadro que tienen ustedes en la pantalla y que tienen la excepcionalidad de no ir acompañado como de rigor iba siempre acompañado de Demócrito. Eraclitus, Demócritus Riddens y Eraclitus Flens. Y quizá lo más sorprendente de todo es porque cuando pinta un filósofo antiguo, como entonces se decía evidente, Menipo, sin tradición ninguna en la multiforme serie de retratos de filósofos antiguos que circularon durante el Renacimiento, lo empareja con alguien tan excepcional en cuanto a sus conexiones con la filosofía y tan absolutamente ausente de las galerías de filósofos como es Esopo. Vean el Demócrito, a nadie jamás en el siglo de oro se le hubiera ocurrido pensar que este era el geógrafo de que hablaban algunos diógrafos y comentaristas de Velázquez y mucho menos el Galileo que se ha especulado y todavía menos si cabe Cristóbal Colón. Este es evidentemente Demócrito riendo, indicando con su dedo la vanidad de la que se ría, es decir, el mundo entero, este es también un tema sobre el que volveré, tal como se pintó docenas y docenas de veces a lo largo del Renacimiento y como figuraba ya en el pintado quizá de mano de Botticelli en el estudio de Marsilio Ficino, el filósofo, el platonista florentino. Particularmente importantes en la historia de las pinturas de la pareja de filósofos son las versiones de Rubens, ¿cómo se pasa esto? La flecha de abajo, la de arriba, la del medio, ¿cuál? Esta, vale, vale. Ahí tenemos uno de los dos Rubens, una de las dos parejas Demócrito y Heráclito que pintó Rubens y que tuvieron como destino España. Concretamente, uno de ellos lo pinta en una fecha muy temprana, en 1603, nada más llegado a Valladolid, cuando la corte estaba allí, y no sé exactamente por qué razones, ni me importa lo que le pasara, de hecho, se ocupó en tratar este que era un topos, digo, de la pintura europea, porque estos textos, estas pinturas de filósofos se colocaban normalmente en las grandes bibliotecas. Era como una visualización del contenido de esas bibliotecas. Pero no estaban los autores literarios, no estaba Homero, no estaba Sófocles, estaban precisamente los filósofos. Esta es la primera versión española del Demócrito y Heráclito de Rubens. Hay una segunda, de hacia 1638, que es cuando llegaron los cuadros al lugar donde están también, o donde estuvieron también, el Menipo y el Sopo de Velázquez, la Torre de la Parada, un pabellón de caza en los Montes del Pardo, que el rey había mandado ampliar, remozar, y que había sido decorado, particularmente con motivos de la naturaleza, por algunos pintores flamencos, de segundo orden, un Franz Nieder y otros, y donde, a decir verdad, Demócrito y Heráclito no pintaban nada. Pero, sin embargo, Rubens traía un encargo de de alguien que no recuerdo, ni tiene importancia, de un humanista flamenco, en el sentido de buscarle manuscritos de Marco Aurelio, como lo sabía efectivamente en la biblioteca del Escorial, y que además es perfectamente posible que visitara los datos, así lo indican, junto con Velázquez. Quizá ese encargo de un Marco Aurelio, de manuscritos de Marco Aurelio, movió a Rubens a volver sobre los famosos filósofos que, a falta de otra ubicación, un tanto incongruentemente, se situaron en la parada. El filósofo, el Demócrito, que veíamos hace un momento, es un rifachimento de un cuadro que Velázquez había pintado con muy otro sentido, concretamente el sentido del gusto, donde aparece un picarón con una copa espigada de vino blanco, que va inmediatamente a endilgar. Es posible que este, a mí no me disuena la idea de que este, el modelo, sea un personaje al que pintó Velázquez en otro momento, concretamente un bufón. llamado Pablo de Valladolid, que tiene un parecido notable, no es que vean ustedes gran cosa. En todo caso, este sentido del gusto, como digo, Velázquez lo convierte en un cierto momento en un demócrito. Demócrito, Demócrito Riddens. Pero, ¿dónde está el Heráclito? Que necesariamente había que pintar, porque era lo que pedía la tradición. Velázquez, siempre original, siempre singular, se desprende del motivo tópico para ilustrar las galerías de las bibliotecas, y en vez de un demócrito y un heráclito, pinta un menipo y un esopo. Y esto es excepcional, en todo sentido. No solo lo es la reunión de ambos personajes, que por otra parte, hasta fonéticamente tienen una rima, esopo, menipo. Si no, es excepcional por lo que se refiere al protagonista del coloquio que ustedes han tenido estos días y que tanto me hubiera gustado seguir con atención. Porque menipo es un personaje absolutamente inédito en la pintura y aún en el pensamiento de la época. Porque, ¿quién es menipo? ¿De dónde sale menipo? Nadie lo había pintado nunca. Y nadie, por consiguiente, sabía cómo había que pintarlo. Y en estos casos es muy necesario. Si uno ve las lanzas de Velázquez y no sabe qué son las lanzas de Velázquez, no ve las lanzas de Velázquez. Ve a unos individuos por allá. No tenía una fisonomía caracterizada en ningún sentido. ¿Qué es menipo a principios del siglo XVII? Es un capitulillo y muy deslavazado de Diógenes Laercio. Y, eso sí, un personaje importante en la obra de Luciano de Samosata. Luciano saca a colación a menipo, reiteradamente, presentándolo siempre, y cito sin precisar siempre que es una cita, en momentos, el texto de Luciano, con una máscara cómica, satírica y a un pelo de ridícula. Así lo caracteriza a Luciano en doble acusación. Otras veces, el propio Luciano lo presenta a modo de cómico y bufón. Ladrador incisivo, el perro, claro, cínico, el perro que asusta realmente, que nunca se sabe cuando va a morder y que encima se ríe cuando muerde. Es menipo para Luciano el acusador implacable de la hipocresía, de la vanidad, de la corrupción. Uno de los momentos inolvidables es... A todo esto no les he enseñado el menipo. Y aquí está. Es viejo y calvo. Lleva un mísero manto con muchos agujeros, abierto a todo viento y lleno de remiendos andrajosos. Está siempre riéndose y pasa la mayor parte del tiempo burlándose de los orgullosos filósofos. En este dato y en otros, literales, literalmente presentes, quiero decir, en la pintura de Velázquez, o sobreentendidos, a favor del contexto lucianesco, hay uno de los datos singulares. Se retrataba a los filósofos. Velázquez retrata a los antifilósofos. Particularmente al gran zaeridor de los filósofos que es menipo. También ahí se separa fundamentalmente, digo siempre con la originalidad y la visión singular que le caracteriza. En el Icaro Menipo, que es uno de los diálogos, de los textos, bueno diálogos, sí, traducidos en el Luciano Español, la traducción de Herrera Maldonado de 1621, sobre la que tendré que volver, comparece menipo farfullando por lo bajo, con aspecto que merece cualquier calificativo menos hermoso, y cuenta como, desencantado de la variedad y mudanza de cuanto en la mortal vida llamamos los hombres bien, descanso y dichas, se resuelve a levantar los ojos a las alturas y recordando haber leído en las fábulas de Hisopo, que las águilas y los escarabajos muchas veces han podido volar hasta el cielo, se construyó unas alas maravillosas para alzarse efectivamente a las alturas. De cierto modo también Menipo y Hisopo son aquí águilas y escarabajos que quieren volar hasta el cielo de una trascendencia. Subiendo a lo alto, ¿qué es lo que ve Menipo? Todo adulterio, homicidios, acechanzas, traiciones, robos, engaños, guerras, mentiras y alborotos. Todo esto está tomado de la traducción de Herrera Maldonado de 1621. Al salir a escena, en otro de los diálogos traducidos por Herrera Maldonado, el que llama Menipo o Necromancia, bueno, llamado Menipo o Necromancia, mejor que Necromancia, que en la traducción de Herrera Maldonado se llama Hércules Menipo, el viejo perro, el viejo cínico, regresa de la morada de Hades, está de vuelta. Porque, harto de quienes predicaban lo que no practicaban, cansado de la diversidad de opiniones que en la tierra había sobre cuál era el género de vida más seguro, Menipo bajó al infierno a consultar a un adivino, por no hallar quien le dijese lo cierto entre los hombres. Y lo que vio en esta jornada fueron los excesos de cada estado, ansí los cautivos como los reyes, los ricos como los pobres, los príncipes como los plebeyos, y los castigos de cada exceso, sin dejar vicio, sin reprensión, ni maldad sin pena. En una versión oral no se podrá ver seguramente la conexión precisa que hay entre varios de los temas que estoy tratando y por qué cito precisamente estos fragmentos de Herrera Maldonado. Esta era normalmente la visión de Menipo que había en los días de la traducción mencionada, y en los días de Velázquez. Aquel Menipo que subió con alas artificiales al cielo de Júpiter, el que solía perseguir a los vanos filósofos y reformaba sus sectas y sus barbas. No me cansaré de insistir en que pintar a Menipo en serie, en cierto sentido, con la tradición de las galerías de filósofos es oponerse a todas estas galerías de filósofos con quien se puede presentar como antifilosofo. Y este es el Menipo retratado por Velázquez. El Menipo que los diálogos de Luciano habían grabado con una pinta inconfundible en las memorias de cuantos alcanzaban una onza de buenas letras. Don Diego ha pintado en primer término al filósofo que todo lo ha andado. Veámoslo en el cuadro. Esa figura que afecta una media sonrisa está, sin duda, empezando a volvernos la espalda y a echarse a andar de nuevo. Calza botas de camino, como también corresponde a quien emprende una peregrinación. Esto lo dice, por ejemplo, Argensola, entre los que tratan del personaje. Se ha envuelto en una capa pobre y deshilachada, de modo concorde con el manto que saca al principio de los diálogos de los muertos lucianescos. Y a punto de partir dirige una última mirada escéptica, desdeñosa y a la vez comprensiva al mundo que deja atrás. La peregrinación no se inicia ahí. Menipo lleva a cuestas muchos años y muchas leguas. No obstante, sospecho que Velázquez lo captó precisamente en la circunstancia que el Icaro Menipo, el texto de Luciano más gustado en la época, había hecho particularmente conocida. Tanto en él como en el Menipo, Necromancia y en otras obras, las caminatas de nuestro cínico arrancan de una misma comprobación. La inutilidad de cuanto se enseñan los filósofos del día. Los libros abandonados a los pies del personaje se dejan sin duda entender en ese sentido. Y más si se contrastan con el libro que Sopo, en cambio, ha sido bajo el brazo. Pero noten en particular el cántaro de barro que se ve a la derecha, a la derecha del espectador, que está apoyado en una especie de plataforma que a su vez se mantiene sobre dos piedras. En la versión preliminar que Carmen Garrido, con ayuda de las técnicas modernas, ha podido reconstruir, el cántaro está en el suelo. Claro, un cántaro es, ¿qué es el hombre? Una vasija frágil, rompediza, se dice desde la Biblia hasta Horacio. Y es un tópico en los tratados de Contemptumundi medieval. Vas, un vaso, una vasija. Pero si además resulta que ya no está en el suelo, como lo había pintado primero Velázquez, sino en un equilibrio tan inestable como es el de una pequeña plataforma sobre una piedra, se acrece lo que para cualquier contemporáneo debía ser una evidencia. Es decir, la inestabilidad de la vida. Dice Menipo en Luciano, siempre en la traducción de Herrera Maldonado. Consideraba yo un día la variedad y mudanza de cuanto en la mortal vida, llaman los hombres bien, descanso y dicha. Y adjudado de la experiencia de muchas cosas, vino a descubrir mi conocimiento, que es todo vanidad, inconstancia, instabilidad, sueño y engaño. Eso es lo que está diciéndonos, como un emblema. Y no sé si no lo sacaría de un emblema. Esa vasija frágil que se apoya en esa plataforma de tan inestable equilibrio. La presencia de un esopo entre los retratos de la Torre de la Parada se ha justificado últimamente por el hecho de ilustrarse varias fábulas suyas en las sobrepuertas y sobreventanas decoradas por Snider y, como decía, otros flamencos de segunda categoría. Pudiera ser, pero yo no creo que sea así. Y lo esencial es, más bien, que el esopo, creo, se ha concebido a la luz y al arrimo de Menipo. Es cierto que esopo no era considerado en aquella época menos filósofo que Menipo. Luciano, en uno de los diálogos que podían leerse en castellano, la historia verdadera, lo había presentado como bufón de Epicuro y otros filósofos, pero no apartado de ellos. Aquí, sin embargo, nada bufonesco, ninguna cualidad bufonesca parece aplicársele. En la República Literaria, en una de las versiones, vete a saber si de Saavedra o no, que me parece que Alberto Bleco ha cambiado su primera opinión al respecto, se dice en un momento dado, seguid a ese esclavo llamado hisopo y veréis que, induciendo a hablar a aquellos animales, enseña por medio de ellos a esta República la verdadera filosofía moral y política, siendo los maestros más seguros y verdaderos que tiene. Esto pues, y ahora se dirige, Heráclito a Demócrito, esto pues, o Demócrito, es digno de risas o de perpetuas lágrimas en un filósofo atento al desvalimiento de nuestra humana naturaleza. Aquí tenemos a todos los protagonistas de nuestra historia, con la interpretación autorizada que da Saavedra Fajardo, sea no el autor definitivo de esta versión. Esopo es descrito en la República Literaria y en muchas otras fuentes como un hombre notablemente feo. La cabeza aguda, la frente confusa, los ojos hundidos. Está muy claramente este dato en el cuadro de Velázquez. Las narices chatas, los labios eminentes, el color negro alterado, con una jiva atrás y otra alante, se percibe también bien la jiva delantera. Una argolla al cuello y dos S en las mejillas, la S de esclavo, que en el caso de Velázquez, claro está, que no figuran. En la versión primera española de la vida de Esopo y de sus fábulas, en un espléndido incunable que enseguida verán, aparece Esopo dibujado materialmente, disforme y feo de cara y de cuerpo más que ninguno se fallase en aquel tiempo, de gran cabeza. Estos datos se corresponden básicamente a los de Velázquez. De gran cabeza, de ojos agudos, de negro color, de mejillas luengas y cuello torto y de pantorrillas gruesas y de pies grandes, bocudo, jibuso y barrigudo. En los detalles que rodean a Esopo puede haber más de uno que esté presente en la figuración de Velázquez. Ese bacín, esa jofaina o cubo o lo que sea, está ante los atributos. Pero hay algunos rasgos que casi inevitablemente, creo yo, proceden del grabado de Esopo en el incunable español. Este cuello abierto, desabrochado, que ven en Velázquez, es exactamente el cuello abierto y desabrochado del real, por no entrar en otros detalles. ¿Esopo filósofo? Bueno, el amo más célebre, más conspicuo de Esopo en la vida apócrifa, novelada, que tanta circulación tuvo, es el filósofo Janto, contra quien, otras cuyas opiniones equivocadas, Esopo lanza continuamente otras, en cambio, que se reconocen como verdaderas. Omito otros pormenores, entre muchos. Si quieren que les dé mi opinión sobre el cubo, la jofaina, es la que sirve para preparar ese producto que se hace con ceniza, la lejía, con cenizas, que, me pregunto yo, si no han manchado también el pelo y el rostro de Esopo. Bien, ya otro dato especialmente significativo, es el que tienen a la derecha, siempre del espectador, en ese elemento arqueado que figura al pie. ¿Qué es lo que hay ahí? Pues, en particular, aunque se puede inducir, por otro lado, hay una copia, en grabado, de un gran pintor y grabador, Antonio María Esquivel, donde se ve con toda claridad qué es eso que está al pie. Es una corona, es una corona. Por otra parte, el manto, esa tela que se ve ahí, es un manto ribeteado, manto lujoso, ribeteado, de un color. Bien, ¿qué es esto, pues? ¿Qué nos está diciendo Menipo junto a Esopo y Esopo con su corona y Menipo con toda su doctrina? Pues debemos reconocerlo en el acto, debiéramos reconocerlo en el acto. En el gallo de Luciano, por ejemplo, tengo montones de textos. Los monarcas le parecen a mi siglo comediantes que actúan luciendo coronas de oro. Cuando alguien da con uno de ellos en tierra, los vestidos con preciosos recamados y costosas bordaduras, del ribete dorado, descubren el vil y desechado traje que traían debajo. En el Ícaro Menipo, es ya el perro de Gádara quien contempla en tierra como un insoportable desconcierto, como si se juntasen muchos músicos con instrumentos diversos y que cada uno cantase una letra, diferentes en el tono y todas juntas, como una monumental disonancia de mil coreografías desacordadas hasta que, enfadado el maestro que le muda en la danza, los echa a todos del teatro de la vida y en el vestuario de la muerte quedan iguales y vuelve el maestro a repartir los puestos y vestidos hasta que se acabe el sarao de todo punto. Hasta que cesen, dice, las infinitas demasías y agravios en el teatro del mundo. Sí, creo yo, detrás de todo esto, de esta serie iconográfica y en particular presente al final en la salida, porque debía ir primero el Menipo y luego el Sopo, no entro en otra, explicarles por qué, está el tema del grande a todo el mundo. Esto es todo vanidad, es todo instabilidad y quien quiera que haya sido rey acabará siendo esclavo, como Menipo, al cambiar los papeles. Se dice y se repite todo ello en la literatura del siglo de oro, como saben ustedes muy bien, hasta la saciedad. Porque no todas veces el que hace al rico lo es siempre, ni el pobre deja de ser rico, sino que truecan los vestidos y viene el rey a ser cautivo y el sujeto, cuando menos se piensa, será libre, porque en las fiestas de la vida no hay cosa estable ni de dura. ¿Quién vio a Craso entrar en esta procesión con ropas reales y antes de mucho tiempo vestirse los vestidos de un esclavo? Del esclavo Sopo. Son todos imágenes sabidas. La corona es, lo podemos adivinar, una corona de hoja de lata, como dice Sancho Pance. Nunca los cetos y coronas de los emperadores falsantes fueron de oro puro, sino de oro pel o hoja de lata. Porque no fuera acertado que los atavíos de la comedia fueran finos, sino fingidos y aparentes, como es la misma comedia. Menipo, Sopo, no aparecen apenas en las versiones literarias del Gran Teatro del Mundo que yo he visto. Pero sí hay muchas otras repercusiones del motivo del filósofo antiguo. Como sabe muy bien Michel Cabillac, que lo ha grosado más de una vez un poco al paso, Guzmán es un filósofo antiguo, en cierto sentido, cuando se siente desposeído de las vanidades de la honra y satisfecho con su condición de esportillero. El único momento en realidad satisfactorio de toda su trayectoria. Bien, eran motivos sabidos y que podían reconstruirse a través de las versiones de Velázquez. Inútil citar muchos textos. Os citemos, mencionaré solo entre muchos, el epigrama de Francisco de la Torre. De estos dos extremos es el mundo pasa y comedia, para el que llora, tragedia, para el que ríe, entremés. Y es también la oposición Democritus Riddens, Heracritus Flens. No nos sorprende ya, no debe sorprendernos, que don Diego retratara tres filósofos y no cuatro. Sin excesivo convencimiento, recurriendo a un lienzo que se dejaba retocar cómodamente, probó la mano genial siempre en un Demócrito, al que veíamos muy al principio. Pero no creyó que valiera la pena rematarlo con un Heráclito. Era un asunto trivial, demasiado obvio, y por eso mismo débil de significado. Puesto a encarar a dos filósofos con la bola de cristal del Teatrum Mundi, él podía hacerles leer cosas mejores y abusarnos la atención mostrándonoslos como nunca los habíamos visto. En primerísimos términos, la verdad inmediata de dos hombres zurrados por la vida. Grave el uno, el otro con una chispa burlona. No hacen falta grandes araracas, no vale la pena. Los dos conocen el sentido de la realidad. Treinta y dos minutos. Denme tres o cuatro más. No hacen falta grandes araracas, no vale la pena. Los dos conocen el sentido de la realidad. Los dos saben de qué va la vida. En segundo plano, como en las hilanderas, como otras veces, el tema, la intriga, la literatura. Con limpieza y elegancia. Con la portentosa originalidad de la discreción. Menipo y Esopo mejor que Demócrito y Heráclito. No eran precisas las carcajadas ni las lágrimas. Bastaba un atisbo de sonrisa y un ceño de impávido desencanto. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Menipo y Esopo. Yo hace muchos años que estoy alejado casi de la literatura para contemplarla con ojos literarios o críticos. Ahí me las den todas. Ya leí toda la literatura en mi juventud y ahora puedo permitirme prescindir de ella. Lo que me interesa es la producción material de los libros en el siglo de oro y en toda la época de la imprenta manual. Tema al que he dedicado un libro extenso y bastantes artículos y que me ha forzado a entrar en las bibliografías y en el mundo de las editoriales, que no son editoriales, que son empresas casi privadas a costa de quien puede ser como el patrocinador, el editor de Cervantes, un monopolista de las publicaciones oficiales, garitero, etc. Y ahí me encuentro con la sorpresa siguiente. Hay un cierto editor, el librero Manuel Rodríguez, que entre 1612 y 1625 sólo publica dos libros. El resto hace otras empresas, se dedica seguramente a negocios, pero no publica ningún libro. Y en mayo de 1621, es la fecha de la tasa, publica el Luciano Español, donde están, como les decía, en particular, aparte de muchas otras alusiones, los que él llama Icaro Menipo y Hércules Menipo. Mayo de 1621. Es decir, el año antes de que Velázquez llegue a la corte. Bien. Pero que publica, a continuación, y yo digo, son sus últimas, únicas publicaciones, en un lapso de 1612 a 1625. Que publica, con tasa, del 23 de julio de 1621. El libro de la vida y fábulas del sabio y clarísimo fabulador Hisopo. Una particularidad. Los libros se venden, en la librería, a costa de Manuel Rodríguez, véndense en palacio y en su casa, junto a San Egidio. ¿A San Egidio? A San Basilio. Véndense en palacio. ¿Qué quieren que les diga? Los libros duraban, salvo casos excepcionales de Béxeles. Imaginémonos a Velázquez, entrando un día de 1622, cuando llega al patio de palacio. Y ahí se encuentra en el puesto de este individuo, de Manuel Rodríguez. Dos únicos libros. El Esopo y el Luciano con su menipo. Yo no soy capaz de no relacionar esos datos. Si fueran publicaciones que han salido en diversos momentos, en diversos lugares, pues como hemos buscado unos textos, podríamos buscar otros. Pero esto es, para mí, un dato revelador. Será la nariz de Cleopatra. Pero Cleopatra estaba muy rica y tenía una buena nariz. Yo creo, sinceramente, que de aquí viene la inspiración de Velázquez para este díptico insólito. De filósofos antiguos, como el Guzmán de Alfarache, pero en otro orden. Como los filósofos que, en la novela de Alemán, nos ha hecho ver, más de una vez, nuestro admirado amigo Cabillac. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.